Música Mazatlán, Sinaloa, la muestra de cortometrajes EZIN ORT antes llamada Jóvenes en Corto ya tiene ganadores, el primer lugar fue para el trabajo Limerencia, proyecto cinematográfico realizado en Culiatán, por el cineasta Francisco Romero Aramburo. Foto, el debate este metraje se llevó 20.000 pesos y además ganó en cuatro categorías más, entre ellas Mejor Actriz, Mejor Actor, Mejor Música y Mejor Director, Foto, el debate el segundo lugar fue el proyecto Mazatlán, Leco Sirena, el cual se ganó 15.000 pesos. La dirección corrió a cargo de Roberto González. Foto, el debate mientras que el tercer lugar se lo ganó el corto titulado La ridícula idea de permanecer a tu lado, dicho corto se llevó la suma de L. 8.000 pesos. El referido proyecto también ganó en la categoría de Mejor Fotografía, mientras que el corto El sospechoso se llevó una distinción en la terna de Mejor Guión, en la muestra de teatro se contó con La presencia del jurado que estuvo integrado por la actriz Clarisa Rendón, el guionista de cine Gibran Viraldi Ramírez y el actor Silverio Palacios, 10 fueron los cortos seleccionados para la gran final. Algunos de los mochis, mocorito, culiacán y mazatlán, en esta nota, cortomerajes y cifor ganadores. Los mochis, 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 ¡Gracias!